Buenas noches, Darío Nagore, director de la Escuela Técnica. Otra noche de fiesta y otra noche de piciada aquí en Saladillo. Sí, qué tal, buenas noches para todos. Bueno, sí, contentos de hacer nuevamente una piciada para toda la comunidad escolar, la escuela que concurre cívamente con nosotros. Adelante, adelante. Y que es una alegría permanente estar cerca de los padres que vienen a compartir con nosotros un rato en donde, bueno, se come buena pizza, los chicos arman bandas, tocan, viene un grupo de profesores también que tocan, viene el hermano con su música. Así que, bueno, se está haciendo común entre la comunidad nuestra este tipo de cuestiones y que nos da buen crédito económico por lo que estamos acostumbrados. Bien, pero qué importante también es que la escuela no sólo abra las puertas para estudiar, sino para que la gente pueda participar. Sí, sí, bueno, ese es un logro que nosotros estamos teniendo, que creo que lo estamos logrando bien, y es una escuela de puertas abiertas, y seguramente con el paso de tiempo también, los sábados vamos a tener la escuela abierta, con algunas cosas para los chicos también. Es un anhelo desde hace algún tiempo ya, lamentablemente las condiciones económicas nos están restringiendo un poco, pero bueno, tenemos buenas expectativas como para que las escuelas sean un punto de inflexión importante para la sociedad. Bien, Raúl, nuevos proyectos de la escuela técnica. Sabemos que están necesitando mucho el gimnasio. Sí, bueno, el gimnasio es una cuestión de estado, digamos, por qué y por qué nuestros chicos de los 11 a los 17, 18 años, toda la comunidad están haciendo educación física distribuidos en todo Sanadillo, y realmente no es justo para los chicos, a veces llueve o hace frío y no están en condiciones ideales para la práctica deportiva. Pero bueno, ahora un grupo de padres ya comentaron que están dispuestos a trabajar para construir los baños en el predio que ya tenemos y con eso empezamos a usar el predio. Y bueno, la escuela, como siempre lo hizo, de a poco iremos construyendo unas columnas y compraremos una chapa y quizás dentro de dos años, cuando la escuela cumpla los 50 años, ya vamos a tener el gimnasio y sería bueno que podamos estrenarlo con esa fiesta, ¿no? Bien, también es muy importante cómo están participando, no solo aquí, sino en muchos establecimientos a nivel nacional. Sabemos el difícil momento que está pasando la educación. ¿Cómo están trabajando las cooperadoras? ¿Cómo han tomado un punto importante dentro de las escuelas? Bueno, la verdad que si hay una cooperadora que trabaja en las escuelas de Sanadillo, es la nuestra. Sin el esfuerzo de ellos, realmente no podríamos hacer nada. Es un permanente trabajo y es una cooperadora que absolutamente todos los miércoles está reunido, está haciendo los cheques a los proveedores y tenemos un sistema en que, bueno, las cosas funcionan bien porque hay espíritu de trabajo y responsabilidad en la tarea y bueno, tenemos las chicas nuestras de cooperadoras que ya están en el rol de abuelas dentro de las cooperadoras y nos siguen dando una mano súper importante. Así que sin ellos no podríamos hacer nada. Bien, cambiando un poquito de tema, Darío, se viene la semana del estudiante, una semana que a veces viene complicada, a veces no. Bueno, ¿cómo se viene? Porque sabemos que a partir del lunes, los chicos que todos fuimos jóvenes, también no es solo echarle la culpa a los jóvenes, pero por ahí tienen una manera de divertirse, una manera diferente de divertirse, perdón. ¿Cómo se están preparando? ¿Va a haber más control desde la escuela? Bueno, nosotros hemos establecido algunas cuestiones previas a esto que fue y desgraciados sucesos del lunes pasado, ¿no es cierto? De la escuela, en el sentido que no son tan importantes, pero no podrían, no tendrían que haber existido porque las pintadas a las instituciones y la apedreada entre ellos, que en definitiva terminan juntos, no tendría por qué dárselas, ¿cierto? Pero bueno, la semana de estudiantes, las escuelas no participan en esto, ni en la coordinación, ni en nada de eso. En particular, nosotros en la escuela, los chicos entran cuando están en condiciones de recibir clases y nosotros dictamos clases normalmente. Pero desde los últimos años se viene produciendo que los chicos, como hay durante toda la semana determinadas actividades, a la noche, al otro día no concurren a la mañana a la escuela, así que es significativo el número de ausentes en el turno de la mañana. Y para la tarde, sí, las actividades son más normales, ¿no es cierto? Pero bueno, esperemos que se dé todo bien y que los chicos que vengan estén en condiciones de recibir clases, porque de no hacerlo nosotros llamamos a los padres para que vengan a retirar a los chicos y que, bueno, que vayan a descansar a la casa. Bien, muchísimas gracias. Darío, de verdad, felicitarte a vos, a toda la gente de esta importante institución y cada vez va creciendo. Que eso no solo es asombroso en Saladillo, sino a nivel provincial, a nivel nacional, de cómo una comunidad educativa hace de que una escuela que es a favor, en realidad no es a favor ni un director, ni de una maestra, sino de los alumnos. Así que felicitarte y, bueno, muchísimas gracias y que esta noche se disfrute al igual que la próxima semana. Bueno, bueno, yo te agradezco, pero no es para mí una escuela, no la conformamos el equipo de directivos, sino un equipo de docentes. Esta semana fue el Día del Maestro, ¿no es cierto? Así que yo agradezco a todos los profes que le ponen el hombro permanentemente a la escuela y obviamente a la asociación cooperadora. Lo demás son cuestiones multifactoriales. Muchas gracias a vos. Bueno, Anita Rachid, muy buenas noches, preparándose ya para lo que va a ser esta importante piciada, ya acostumbrada a la comunidad de Saladillo. Buenas noches, sí, te he acostumbrado ya, es un clásico nuestro. Y siempre con el nerviosismo, viste, que te lleva a esto de que te salga todo bien, lo mejor posible. Hoy hemos estado bastante bien organizados y espero que... Sí, mejor y cada vez nos vamos acomodando más. Bien, impresionante cómo responde la gente, cada vez más, ¿no? Sí, 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 está respondiendo muy bien y los jóvenes están respondiendo, con mucho entusiasmo. Las bandas, hay un pollo tuyo hoy que va a tocar acá. Ah, sí, sí, Guattarwelly. Sí, sí. Guattarwelly que siempre colabora. Sí. Pero aparte yo le decía a Nargore, qué importante que es abrir no solo la escuela para estudiar, sino para la integración también, porque vemos que los chicos trabajan con mucho entusiasmo, queriendo hacer las cosas con alegría. Quiere decir de que está muy bien sido acompañado, no solo por la parte directiva, sino por la cooperadora y principalmente por los alumnos. Pero es una comunidad muy interesante. Realmente, yo siempre lo digo, cuando largamos esta propuesta, te aclaro que de la dirección lo aceptaron, porque, viste, no siempre sucede, lo aceptaron bien y todos nos predisposimos para hacerlo lo mejor posible, ¿me entendés? Bien, así que esta noche todos a la piciada y esta es la última o va a haber un antes de fin de año? No, 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 esta es la última y después viene, por el 15 de diciembre, la fiesta de fin de año. Ah, bien. La fiesta de fin de año que es que toda la comunidad haga sal a los estudiantes. La vamos a hacer en Apeadero, 15 de diciembre en Apeadero, la vamos a hacer en una fiesta que es distinta, viste, bien para los jóvenes. Bien, bien, o sea que va a ser una cena show, diríamos. Cena show y aparte le decimos a los padres que duerman las siestas y se quedan un rato más. Bien, además contame, Anita, estas fursas no son compradas, sino que las hacen los alumnos. Sí, esto está hecho por los alumnos, la masa, todo, todo está... Mirar a decir que es todo casero, todo casero. Bueno, y además, como decíamos el otro día en la radio, que bueno, porque los chicos también pueden salir con alguna actividad. ¿Alguno? ¿Quién diría si el día de mañana no sale un pisero de aquí? Sí, pero sí, seguro. Con una actividad y aparte es como que se aprende que es una cosa que creo que se ha perdido de trabajar en conjunto. Y eso es bárbaro. Están trabajando en conjunto. Después vienen los mozos, que hay un grupito de mozos, y vino exalumnos a tocar esta noche. Ah, bien, o sea que siguen teniendo amor por la institución. Eso llama mucho la atención, sí. Bueno, Anita, agradecerte, de verdad, sabemos lo que trabajás, sabemos la generosidad y que lo hacés desde el alma, ante todo. Así que, felicitarte a vos, a toda la parte directiva, a toda la gente de la cooperadora y principalmente a los alumnos. Sabés que todo lo que necesites con nosotros vas a contar, porque sabemos que lo hacés del corazón. Que por ahí uno dice, en un momento, en este momento estarías en tu casa, comiendo o estando con amigos. Y bueno, y venís a colaborar con una institución que tanto, aunque no hayamos estudiado en esta institución, a tanto nos ha dado la gente de Saladillo. Mirá, yo te agradezco, agradezco a vos, a los medios que nos ayudan, nos dan una mano muy importante. Te agradezco mucho porque con las instituciones tenés mucha, muy buena predisposición. Pero también te quiero decir que hay mucha gente conmigo que tiene ganas, a veces un poquito hablar en voz alta, pensar en voz alta, digo yo. Y hay mucha gente, la cooperadora está respondiendo muy bien, las autoridades, un trabajo en conjunto. Mirá, de a uno no hacemos nada. Bien, Anita, gracias. Gracias a vos.